Lleva cuatro bordes al salario muy aburrioso. ¿Qué podemos hacer? No sé, me aburro menos que un tomate. ¿Qué hizo de allá? ¡Ni idea! Y me sabía. ¡No me ha quedado el tiempo! ¿Y que ya no me ha quedado el tiempo? ¿No le sabes? Una cosa que le echan en el tiempo. ¿Podemos ir a la era de los dinosaurios? ¡Sí, sí! Esborches de Saravion trompe a la máquina del tiempo. Manuel Aska entendió cómo marchaba aquel traste. Apretó un botón y le dió. ¡Dite la prehistoria! Y se lo fue en marcha. ¡Me estoy mareando! Tranquilo, falta poco. Así se ve el final. ¡Qué bien! Y Esborches llegó a la era de los dinosaurios. ¡Qué pincho! Pensaba que llegara a trazar. ¡Álex! ¡Pero si bien aquí se mueve! Esborches empezó una señalicia esperada. De la que conté se sintió una esperanza. ¿He sentido el riso? No... ¡Andy Blanca! Y Askin la ha secuestrado a una pirata. ¡Socorro! ¡Calla, nina! ¡Que me sacas el protagonismo! Y la pirata se elevó a Blanca del centro de la silva. ¡Pero osborches no se llevan a estar aclarados! Podemos ir a buscar a Blanca en un borde de la fe. ¿Me vais? ¡Bien! ¡Ah, yo también! Entramos tanto en el centro de la silva. ¿Qué es? Una pirata. ¿Qué es fe? Dominar con un gancho en la era de los dinosaurios. ¿Con un gancho? Sí, y con la vuestra máquina del tiempo. ¡Ya lo entiendo! Entre menos tanto, esos otros tres voces serán cazados en los dinosaurios. ¡Cómo mola verlo de los adaptores! ¡Pero que sí! ¡Y Manuel! ¡Aquí, nina! ¡Se os va a buscar a Blanca! Tornando a la silva, resulta que la pirata evadió a Ascar de la cosa desnuecha. ¡Ahora hay algún momento! ¡Sigue ahí! Al rato se trobó con esos otros voces. ¡Corres, corres! ¿Por qué? ¡Pero qué! ¡Mirad qué niñito gana! Quiere la pirata con el suyo exército. ¡Que en buen tiempo! ¡No escaparé! ¡Ascar, pero tenemos que tornar a casa! Quien prendió una correa en cara a la máquina del tiempo. Al momento llena de ensalabilos en el siglo XXI. La pirata quereba dominar la piedra de los dinosaurios. ¿En serio? Sí, quereba la muestra, no quere en el tiempo. Y ahora, ¿qué fará la pirata? ¡Este lo mira! ¡Este lo mira! Oästorrez! ¡Este lo mira! Gracias por ver el video.